La OTAN elige a Cartagena para que se celebre el próximo viernes un acto de relevo de mando de una de las agrupaciones. Pasará de mando portugués a cartagenero. Tres barcos de la OTAN están atracados en nuestro puerto. El motivo lo ha explicado el cartagenero José Enrique Delgado. El viernes la ciudad acoge un cambio de relevo, un acto en el que el actual comandante de una de las agrupaciones de la OTAN, el portugués Alberto Manuel Silvestre, dará el relevo del mando a Delgado. Los buques atracados en la dársena de cruceros están visibles a la ciudadanía. Se irán el mismo viernes tras el acto. Según Delgado ha sido la propia OTAN la que ha elegido la ciudad para esta cita por su vinculación con la Armada durante tantos años. Por delante este cartagenero tiene ahora el reto de continuar con las misiones ya marcadas. Bueno, nuestro programa ya está marcado por la OTAN. Navegaremos fundamentalmente por el norte de Europa. Es un programa en el que la Alianza tiene sus propios objetivos de apoyo a los aliados en el Báltico y en el Mar del Norte. Y allá donde después nos lleven los vientos de este mundo que nunca sabemos por dónde va a saltar la siguiente crisis. Estaremos listos para ello siempre donde nos diga la Alianza.